La siguiente pareja tiene la mirada puesta en la cima de la tabla. Nos han sorprendido en prácticamente todas sus presentaciones, pero este día quieren asegurarse de que pasará un viernes más sin preocupaciones de eliminación. Estoy hablando de Osiris y de Ivana. La verdad, muy nervioso con los jueces, sobre todo con Gary, porque no sé a quién se le ocurrió tirarle, en vez de que le tira a los participantes, no, le tira a los jueces. Yo no sé en qué derecho le dio a esta mamá Ivana, que así la voy a nombrar desde ahora, a ponerse así al tú por tú con Gary, yo no sé. ¿Qué te da el poder? Mucho poder. Estoy muy contento porque Exatlón está representando que no solamente somos buenos deportistas, sino bailarines. Estamos dejando muy atrás a los de Survivor, pero bueno, eso ya es de cuestiones de gustos. Los de Exatlón estamos sacando la casta y cuidado con Tony porque se está metiendo, pero pues obviamente nunca nos va a alcanzar. Realmente no creo que esto sea lo suyo. Yo la verdad es que creo que le queda una vida extra que es Farfán. A partir de ahí ya no le queda nada más y ahora sí ya tendremos que despedirlo. Yo cada día que lo veo lo despido porque no sé si es lo último. Entonces, mi querido Javi, pues ya es momento de que te retires de la competencia. Vienen a una sentencia y vienen con esa coreografía, pues tienen mucha chance, la verdad. Perfecto. Lo creo justo porque entonces cuando nosotros nos lesionemos nos van a dar chance, pero también injusto porque van a tener todo este tiempo para preparar la coreografía del viernes. Entonces, es obvio que tal vez no se vayan a ir cuando los otros el día jueves van a tener que prepararla para el viernes. Entonces, obviamente sí es un poco injusto, pero la verdad es que yo preferiría que lo sacaran ya de la competencia y dejaran a otros brillar. Osiris Eidana baila Kuliki Taka Merenglas. Machucalo, 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 machucalo. Kuliki Taka Tiki Ay, papá, pa' que lo goce, tú merenglas. Merenglas. ¿Sabe con quién? Merenglas. Machucalo, machucalo, machucalo. Dile a Teresa, machucalo, machucalo. Que yo estoy gozando, machucalo. Y comer en glas, machucalo. Estoy vacilando, machucalo. Yulisa, machucalo. Soraya, machucalo. Osiris Eidana baila Kuliki Taka Merenglas. Osiris Eidana. Sí, lo sé, la verdad, soy muy natural, o sea, me sale del alma. Entonces, pues, me gusta que los jueces digan, ay, amo su carisma. Entonces, me gusta hacerlos felices. Eso, esa es la actitud. Oye, Osiris, venían así, ustedes empezaron esto así en bajo perfil, no solamente han bailado bien, ahora ya hasta retas a todos, ¿cómo no? Sí, pues, es que esto al final es una competencia y se tiene que tomar con la seriedad que es. La verdad es que aprendí a no ser tan buena onda porque eso no funciona. Entonces, pues, hay que meterle ahí un poquito de cizaña. No, no, pero los dos son tipazos, tanto Ivana como Osiris. Un paso adelante y escuchamos al maestro Charlie D. Chispas. Mira, estuvo planito, bonito, decente, entusiasta, feliz, todo me gustó, ¿sí? Así en una línea muy delgadita, muy finita, sin tantas cargadas, sin tantos brincos, sin tanto demás que no necesitamos. Acuérdense, no es cantidad, sino calidad, y eso es lo más importante. Y creo que esta pareja nos lo ha puesto aquí a Charola Grande y eso me encanta. Me gusta mucho esta intención corporal que tienes porque, bueno, los dos en realidad, porque es muy natural. Y lo más importante, y como se los digo yo, es que cuando uno baila de manera franca y honesta, cuando uno baila el movimiento sale natural, se deja llevar, y eso es lo más importante. No hay capas de hipocresía, ¿sabes? Vemos una verdadera pasión en lo que ustedes dos hacen, el compromiso de tu compañero que me parece que lo lleva al máximo, y eso se agradece y me gusta mucho que estén en esta competencia. Felicidades a los dos. Gracias, Charly. Gary. Sí, estuvo muy buena. Es que, bueno, esta pareja la verdad que siempre sorprende. Como le había dicho a Ivana, no les voy a dar un 10 hasta que vea algo totalmente diferente, y así es, siguen siendo buenos, pero no hay algo que sube ese nivel para eso. Me hubiese gustado, como siempre digo, en la salsa y en merengue, siempre me gustaría que hagan giros en pareja. No vi ni un giro en pareja en este merengue, que podría haberlo hecho. Las cargadas también coincido con el maestro, creo que también a veces poco es más, y estuvo muy bueno, a mi parecer estuvo muy bueno. Gracias, Gary. William. Ok, me encanta. La verdad, son una pareja que desde el primer día que pisaron la competencia han tenido una conexión increíble. Bailan muy bien, lo hacen muy bien, pero estoy de acuerdo con Gary. ¿Qué más pueden dar ustedes como pareja? Esto fue un baile espectacular, lo gocé, muy rico, mucha sandunga, pero, ¿qué creen? No se confíen, porque ya los veo muy confiados porque son una de las parejas más fuertes de la competencia, y sí lo son porque bailan muy bien, mucho mejores que otras, pero no se confíen, no caigan en ese hueco de confianza de que porque siempre les sale bien, siempre les va a salir bien. Hay otras parejas que van, miren, en ascenso, entonces ustedes tienen que seguir en ascenso para ser mucho mejor que otras parejas, pero no se me confíen porque hoy los noté muy confiados y fue muy fácil la coreografía, estuvo rico, sabroso, delicioso, yo la disfruté mucho y hubiera bailado como ustedes. Gracias, Willy. Fred Merick. Mi niña Ivana, eres virtuosa, haces lo que quieres con tu cuerpo y me encanta porque justo donde yo siento, veo a Charly como, ¿no? Se emociona y siente lo mismo que yo con ciertos movimientos que haces, eres maravillosa y yo voy a nuevamente lanzar la propuesta que como exhibición, Canek e Ivana hagan algo, por favor, nos encantaría ver a Canek con Ivana hacer algo, fíjense algo bien importante, en algún momento en la coreografía a Ivana se le resbaló el pie que iba hacia atrás y sin embargo no cambió la cara, no puso estoy preocupada, Chin ya se me fue, el público se dio cuenta, ella siguió adueñándose de todo y nadie lo notó, nosotros lo vimos acá, no sé si en el monitor se vio, pero es maravilloso porque eso habla de una buena bailarina, de una buena concentración y de estar en lo que tiene que estar cuidando todo detalle y eso me encanta, son una pareja muy fuerte y coincido con mi querido William, no se confíen porque otras parejas están subiendo mucho su nivel y no se queden en una zona de confort, queremos ver más de ustedes, vamos a la sexta semana, son maravillosos y me encantó. Gracias Fran, te escuchamos Capi. Espectacular, de verdad, es oficial, acaban de hacer la cargada más complicada en toda la historia de Quiero Bailar, una cargada que, ¿tu piernita está bien? Sí, aunque siempre cuando me cargaba me dolía mucho, pero ya. Lo bueno es que ya salió. Ya, ya salió, ya. Ay, totalmente, te resbalaste un poquito con el sudor, ahí está, mira, esa es la cargada, ve nomás eso, ¡guau! Ahí es totalmente tu fuerza, mi gran faraón. Así es, ahí voy demostrando que va funcionando el gym poco a poco. Eso, ahorita todas las quinceañeras que lo tuvieron de chambelán están, ¡ah! ¡Es mi chambelán! Ve nomás ese momento, espectacular, pues bueno, también es importante la única pareja donde dos niños están bailando, a lo mejor es una ventaja, pero bueno, ¿no te resbalaste? Te resbalaste con el sudor de los pies de Javi, ¿no? Sí, sí, me resbalé, me resbalé por su culpa. Ahí está, cuidado con eso. Muy bien, vamos con las calificaciones, maestro Charlie D. Yo en esta ocasión les voy a dar un ocho. ¡Un ocho! No sé qué más quiere, algo más quiere él, no sé qué más quiere, un sacrificio ahí. Muy bien, Gary. Un nueve. ¡Un nueve! ¡Muy bien! ¡William! Van como una montaña rusa, pero no se confíen porque se pueden quedar parados y horas allá arriba, y les voy a dar un nueve porque me encantó. Ah, todo el mundo les dice que no se confíen, pero sí confíense, la neta, sí confíense porque los demás se están desgastando de las articulaciones horrible y ustedes están enteros, o sea, sí confíense. Frank Merick. Para mí también es un nueve. ¡Eso es todo! ¿Cómo están acostumbrados? Ahí están en la punta. ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades, muchachos!